... Joder, la primera para pelota te le pega eh, pero se viene Treppo. Treppo que viene la arie enganchó, le pegó gol. GOOOOOOOOL!!! Y ahí está ¡Gol! 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 La primera hora para Fernández, buen sombrerito de Nicolás, lindo, sensacional para Trepo, americano de Cipriano, centro al área, ¡albelis! ¡Se entra el segundo palo y está habilitado! ¡Ahora! 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 ¡Clarísimo! ¡Penal de Pirillo! ¡Clarísimo! ¡Penal de Pirillo con el partido! ¡Viene a una, a una! ¡Ahora! ¡Penal de Trepo se metió a penal! ¡A penal! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Penal para Guayurguisal! Pero de aquí lo oímos de una manera increíble, penarazo. Correo se ha dicho para Gaona. Qué bien que la mato. Sigue ahora, sigue más Gaona, encaró para adentro y viene para afuera. No, encaró otra vez para adentro. Qué bueno, Gaona centro, segundo palo, Sipiano. Es un regalar. No se puede creer. Sigue ahora sigue Sipiano. Eso es penal. Eso es penal. Ni señores. Su exterior. A ver. Fernández también se ve que Fernández ahora queda como volante de marca y sube Coria. No también habla en un tramo sububod. Oh no, terrible, para allá arriba se va, sigue afuera, afuera, afuera. La manera clarísima, la falta, flanchazo, en la carga de Cipriano Trepo, sin demasiada multa rápida, llamada a la... La manera clarísima, la falta, flanchazo, en la carga de Cipriano Trepo. La manera clarísima, la falta, flanchazo, en la carga de Cipriano Trepo. Propone el pie a pie, Trepo, tiro de esquina, tiro de esquina enorme. La manera clarísima, la falta, flanchazo, en la carga de Cipriano Trepo. Está de frente, Paredes que lo tiene, Péguenle, canto a Cerato, Péguenle. ¡Gol! Se vuelve, un pelotazo que va buscando el segundo palo, aparece Cipriano Trepo, cabrón, trepo. Se empujó, lo rico, se vuelve a abrir. La pelota de Paredes la dejó correr, bárbaro, se enganche de Paredes, es bueno, está en el 10. Apertura ahora para el tiempo. El arco, el arquero, el arquero, el arquero fenomenal, monumental, sensacional, que canta el joy y el partido. No te lo pongo, no te lo pongo. Número 3, ha dicho cuánto para la trail. Mamacana le come la espalda a Trepo, lo acompaña a Trepo y le gana el 11. La termina sacando sobre la banda, llegará Peralta, se esfuerza allí también, siempre libre. Tirado por la derecha, pasa Martínez. Bueno, la pelota recupera a Trepo, falta contra Trepo y el topo amarilla también. Trepo, pincha por el pecho, mete el centro, derrape, el 9, peguele y está, peguele y está, peguele y está. Así lo cerrado, le dio, pete el centro, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gaura! El centro lo va a hacer el escatularo, segundo palo, no podía nadie, le queda al uruguayo. A ver qué hace Martínez de frente, palma, gol y lo puso. Trempo, salió dispendido, sin freno, Trempo para evitar que se quede el freno, decíamos, no está conectado, la toma de Trepo. Y ahí va Trepo, a toda velocidad, como si no hubiese pasado nada, le pegó su piano. El vuelo 15, abriendo la bola para Trepo, por atrás le pasa a Córdoba, segundo de Trepo, ¡alguien cerquita! Buena triangulación por aquí abajo, de la valla urquiza, recibe Trepo, miró el área, centro, ¡correta! Correta, que va por favor, también Trepo, hace el pato por izquierda, sin cerrar en el área, levanta la mirada, le dio, hombre, corre, no le quedaba otra. No se lo aplica, gran paso a Lujando, a Trepo, el campeón real, finalmente fue Correta, que no te puede pasar. Correta. 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 Organ acontecer.